de la Cámara de Diputados ¿Dónde se ha designado a los dos vocales de ELIPEM? Claro, del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras que tiene la función, entre otras cosas, por ejemplo, de las licitaciones para las minas. Todo esto está relacionado con la minería. Habían dos cargos vacantes. Se había designado, ustedes recuerden, en diciembre a Alberto Gensel y a Andrés Chanampa por parte del justicialismo, aprovechando que tiene mayoría la Cámara de Diputados. Se habían votado esos dos cargos. Pero luego esto lo vetó el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, porque dijo que no correspondía. porque eso le corresponde a la primera y a la segunda minoría y el justicialismo es mayoría. Así que le correspondía a producción y trabajo, correspondía al bloquismo. Así que por eso se hizo hoy la votación. Bueno, finalmente fueron designados los dos por moción de Juan Cruz Córdoba, de Juntos por el Cambio, se designó como primero vocal al señor Aldo Andrés Velasco, con 18 votos afirmativos y uno negativo y 16 abstenciones. Miren usted qué peleado que estuvo yo ahí, ¿no? Sí, muchas abstenciones hubo. Claro, demasiadas, 16, es decir que solamente dos votos afirmativos favorables, terminó siendo Aldo Andrés Velasco, de Juntos por el Cambio, quien se queda con esa vocalía. Y además, en el segundo lugar, se aprobó la moción del legislador Luis Rueda, que es el presidente del partido bloquista, para la designación de Andrés Chanampa, con 32 votos afirmativos y dos abstenciones. Y esto tiene que ver más que nada que ya hubo un acuerdo con que Chanampa siguiera como uno de los candidatos. Claro, se reunieron la semana pasada el vicegobernador de la provincia y además presidente de la nueva Cámara de Diputados, Fabián Martín, con Luis Rueda, del bloquismo, y hubo un acuerdo.